Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, prepara marchas por altas tarifas de energía en Valledupar. Segundo, entrega nueva planta para potabilizar agua en escuelas rurales de Valledupar. Tercero, dispone nuevo presupuesto para la seguridad en Valledupar. Nuestro primer comentario, prepara marchas por altas tarifas de energía en Valledupar. Ante las tarifas excesivas de energía en la Costa Caribe, la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios organizó una jornada extensiva de plantones, cacerolazos y movilizaciones denominada Plan de Movilización Social. Las jornadas arrancan en Valledupar con la marcha de antorchas el próximo 21 de octubre, que partirá desde la Glorieta La Ceiba hasta la Plaza Alfonso López a partir de las 5 de la tarde. Esta decisión fue uno de los resultados de dos eventos que tuvieron lugar en Rihuachala, Guajira, el pasado 29 y 30 de septiembre. También se acordó la creación del Frente Amplio del Caribe, ente articulador de estas actividades, así como también una carta abierta al Gobierno Nacional con propuestas para la salida a la problemática tarifaria. Julián Mora Soto, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Divino Niño y miembro del Frente Amplio por la Defensa de los Servicios Públicos Domiciliarios del Cesar y de Valledupar, se refirió al impacto en la economía de las familias vallenatas. Nuestro segundo comentario, entrega nueva planta para potabilizar agua en escuelas rurales de Valledupar. La institución educativa del corregimiento de la Vega Jurisdicción del municipio de Valledupar fue una de las beneficiadas del programa Viva Agua de la empresa DPA. En alianza con el Club Rotario de esta ciudad, allí fue oficializada la entrega de una planta que diariamente proveerá de agua a los estudiantes, sus padres y profesores. El programa Viva Agua ha instalado un total de siete plantas potabilizadoras de agua en las escuelas de los corregimientos y veredas de Valledupar. El gerente de la DPA, Alexander Ramírez, en presencia del secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaños, Diodacir Camargo, secretario de Ambiente del Cesar, los rotarios Jaime Machado, Frank Lindaza y el rector del colegio Osvaldo Jiménez, ratificó el compromiso de seguir creando valor compartido en las comunidades, llevando agua potable a las escuelas para que los estudiantes reciban sus clases en condiciones de salud apropiadas. Llegamos a nuestro tercer y último comentario. ¿Dispone nuevo presupuesto para la seguridad en Valledupar? El gobernador del departamento del Cesar, Andrés Mesa, dispuso 380 millones a la Fuerza Pública para reforzar los patrullajes en Valledupar y mejorar la seguridad de la comunidad. El anuncio lo hizo tras culminar un consejo de seguridad en el que participó el alcalde de la ciudad, Mello Castro, el coronel Luis Exberto León Rodríguez, comandante de Policía Cesar, y Andrés Alberto Palencia, director de Fiscalía, seccional Cesar. El presupuesto será destinado para el combustible de los vehículos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para que de manera conjunta realicen de las actividades el control en el casco urbano y rural. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, por su parte, ratificó que está comprometido con la institucionalidad para mejorar y garantizar la paz de los ciudadanos. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.